no bueno este muchacho hace unas canciones que de verdad ya me hice fan de él está en tiktok porque las que hemos subido aquí luego me preguntan que dónde está que les pase el enlace pues nada nada más colocan así en el buscador vitrio punto smoke y le ponen adelante la palabra tiktok ya les aparece el canal es muy fácil llegar y ubicarlo le hizo una canción al infame merolico tras esa declaración absurda de él que hay a mí me daría vergüenza subirme al yate que tiene salinas pliego y le dice el compa este vergüenza le debería dar a sus hijos andar viajando en vehículos de lujo vergüenza arrosional y sus camionetas la robada la prestada las que tenía parqueadas frente a su casa en la campaña en fin ese tipo de cosas dice grito vitrio perdón smoke tanto le indignó a nuestro presidente ver a salinas en un yate como no le dio vergüenza mentirle a los padres de ayotzinapa wow fuerte muy fuerte síganlo la verdad vale la pena sigue escribiendo rolitas y le sigue dando duro al más infame de los merolicos les dejo esta que acaba de subir hace unas cuantas horas ya tiene bastantes reproducciones ya tiene por lo menos 42 mil 800 likes 3267 comentarios está muy bien les dejo la saludos compas como por ejemplo a él le gustan los yates a mí me daría pena sí lo digo sinceramente sin ofender me daría vergüenza subirme a un yate de esos mi presidente tan humilde en un país con tanta pobreza permítame corregirlo vergüenza debería darle tener hijos descarados llegando en autos caros cuando van a visitarlo o prometerle al país que iba a desmilitarizarlo y nada vale su palabra por eso pudo negarlo como no le da vergüenza ver el rolex de marcelo hasta salinas tenía un calcio para fingir ser austero no se bañaba en cascadas menos un baño de pueblo pero se parecen tanto ambos imponen gobiernos ven a la casa de nale que le encontró castañe si la renta o la compró no es lo que le vine a exponer dónde está la austeridad que nos prometió defender porque habló por su partido no nada más por usted se quejó de las campañas que usan camionetas caras supongo habla de rocío y la camioneta robada o de la otra la prestada o sería de las que estaban parqueadas en su casa con su campaña brandeada le dio tantita vergüenza cuando contrató a gatel no lo digo por las muertes que pudieron detener lo digo por el salario que le logró conceder porque siendo presidente cobra casi igual que él o la pensión de salivar de dos millones al año no comparten sus principios porque los tiene a su lado tener bienes no es delito ni digo que los robarán solamente le recuerdo su pobreza franciscana vergüenza cuidar delincuentes y estoy hablando de clase usando nuestra embajada para darle impunidad vergüenza no ser congruente vergüenza no ser honesto y usar la muerte de un hijo para ganarse su puesto a mí sí me da vergüenza tenerlo de presidente que las naciones vecinas se burlen de nuestra gente que lo llamen ignorante y no poder ni defenderte mi ley no dijo mentiras solamente lo evidente en morena no hay espacio para lujos y derroche no puede haber gobierno rico con pueblo pobre morena la esperanza de méxico